Bienvenidos nuevamente a Ciencia Freak y esta vez estamos en el patio preparándonos para cosechar unas plantas de papas la verdad ya no aguantaba las ganas de cosechar sé que se podría esperar a que la planta sea un poco más grande pero he investigado y resulta que dicen que las plantas de papas cuando ya tienen este tipo de flor si ya es buen momento para cosecharlas entonces la verdad decidí ya no esperar y cosecharlas directamente ahora sé que hay muchas de las otras que todavía no están listas pero bueno vamos a ver con qué no podemos encontrar siempre es un misterio la verdad cosechar estas cosas que están bajo la tierra por ejemplo el rabanito es más difícil porque no hace flor entonces lo que tengo entendido es que uno viendo el grosor del tallo viendo el grosor uno va averiguando si momento o no para cosechar eso es la ventaja si es de ventaja con el tema de la cosecha eso siempre pasa con el tema sobre todo de los rabanitos y de los... por ejemplo las zanahorias también pasa lo mismo o sea no hacen una flor para uno darnos cuenta de si se puede cosechar o no hay que ver en base al tallo o en base a levantar un poquito escarbar, meter el dedo y ver si encontramos o no así que bueno esto es uno de los rabanitos que tengo por ahí que quedó y que parece que no hubo un buen resultado así que bueno vamos vamos a ver quién encontramos con el de papás uy, parece que sí miren, miren, miren miren que buenos resultados que buenos resultados chicos miren una dos si quieren saber cuántas vienen tres es es un poco difícil, sí por el tema de ahí vamos viendo esta es chiquita no sé si dejala o cosechala vamos a sacarla vamos a sacarla porque la idea es esto uno podría volver a tapar si uno quiere una más chiquita miren esto miren esto es la verdad es extraordinario sí se siente muy bien cosechar sí este miren esto bueno, obvio alguna lombriz se van a ver sí miren miren esto muy bien vale la pena sí todo este tipo de cosas son muy lindas muy motivadoras para para chicos jóvenes para para iniciarlos en todo esto de las huertas está muy bueno sí muy bueno inculca nuevas costumbres nuevos valores sí el contacto con la tierra no es malo sí es sano de hecho este hay hay algunos que dicen que ayuda a estar en contacto con bacterias naturales fortalece un poco el sistema inmune así que bueno les voy mostrándolo en una pequeña bandejita todo lo que todo lo que se ha cosechado sí vamos a mostrarlo acá en este pequeño mármol sí ahí miren miren está pesado el mármol esto es lo que se ha cosechado sí tengo un montón de otras plantitas que por supuesto son aún más chicas así que no es de momento para nada así que vamos a esperar los rabanitos bueno no me han dado no me han dado resultado sí esas son las cosas que suelen pasar he cosechado solamente dos sí este así que bueno este denle like compartan los videos vamos a hacer unos especiales sí con todo esto de Halloween así que estén atentos estoy eh estoy también asesorándome un poquito con mi hermano que le anda en mucho más la tecnología sí se acuerdan que ha hecho varios cursos estoy asesorándome para hacer capaz algunas cosas con el Omegle eh así que bueno eh algunas historias algo de terror va a haber algo con Halloween algo sí varias cositas no solo un video sí relacionado con Halloween con cosas de Halloween así que bueno espero que les gusten denle like compartan los videos pongan en los comentarios cosas que quisieran sí eh así que bueno nos estamos viendo chau chau chicos chau 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 ch